Estamos aquí en Agroactiva, en el stand de Vales Vilela, con el señor Jorge Sartori, quienes están presentando una variedad de productos de ESCIPSA. Jorge, ¿qué emprendimientos han traído hoy a esta feria? Bueno, antes que nada, Vivi, quería agradecer tu presencia acá en nuestro stand. Es un placer para nosotros, primero, estar en este importante evento a nivel nacional. Como habrás visto, estamos presentando nuestros propios emprendimientos, que cada uno es exclusivo en su diseño, empezando por Tierra Alta, ubicado a 5 minutos de Carlos Paz y 20 minutos de Córdoba. Nosotros lo llamamos Ecopueblo, porque se van a dedicar 200 de las 400 hectáreas a preservación de la reserva natural. Tenemos el complejo de ESCIPSA Center en Nueva Córdoba, que es un complejo de tres torres que combina armónicamente la vida familiar y urbana, el cual cuenta de departamentos, oficinas y galería comercial. El complejo Polo Ascochinga, ubicado en Ascochinga, al lado de las canchas de polo del Club Polo Ascochinga, y a metros del Golf Club Acochinga. Un complejo de 55 lotes, exclusivo, con todo un entorno natural, único en las sierras de Córdoba. Seguimos con nuestro emprendimiento Valle del Golf, que está ubicado en la cercanía de Carlos Paz, Camino a Falda del Carmen, el cual cuenta con un campo de golf de 27 hoyos, diseñado por Niklaus. Una oportunidad única por el sello de su excelencia. Estamos hablando de Niklaus, el diseñador número uno de campo de golf del mundo. También contamos con nuestro tradicional Valle Escondido, que consta de 14 barrios. Y nuestro último lanzamiento espectacular, lanzado en Mendoza, que es Casa Magna, con 26.000 metros cuadrados de parquización. Un lugar excepcional para disfrutar de la vida, ubicado con una vista de la cordillera de los Andes, y en la zona de mayor forestación en la ciudad de Mendoza. Jorge, ¿cómo ha sido la aceptación de esta variedad de productos tan interesantes y tan importantes aquí en la feria? Fantástico. Es impresionante cómo la gente se acerca, le gusta ver nuestros productos, consulta, concertamos entrevistas porque realmente ven acá las maquetas, pero quieren visitarlos personalmente. La verdad que estamos muy contentos de estar acá y creo que es muy productivo para nosotros. Quería comentarte, Vivi, también que es muy importante estar acá en Agroactiva, ya que se acerca mucha gente del interior. Nosotros estamos en un plan de expansión de la compañía hacia el interior. El 29 de mayo inauguramos nuestra primera sucursal en la ciudad de San Francisco y el 6 de junio inauguramos en la ciudad de Río Cuarto. Próximamente estaremos en Villa María y, bueno, después seguiremos hacia las otras ciudades del interior y hacia otras provincias también. Fantástico, Jorge. Que continúen los éxitos para ustedes. Te agradezco mucho, Vivi, tu presencia nuevamente. Gracias. ¡Gracias!